Moda Lanzarote acude a la sesión fotográfica para el calendario 2017 de AFOL, la Asociación de Familias Onco-Hematológicas de Lanzarote. Un calendario solidario para recaudar fondos. Pasamos la tarde con sus protagonistas, las mujeres más fuertes y valientes. Bueno, pues el 14 de enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama y la experiencia, para mí por lo menos, no sé, para otras personas, pero yo cuento la mía. Fue como todo a trompicones y un poco surreal, porque de repente te diagnostican que tienes un cáncer, de repente te hacen un montón de cosas en el cuerpo que no estás acostumbrada a... pues te hacen una herida para prenderte un catéter y luego pues todo lo demás, ¿no? Los tratamientos, el ir cada dos por tres al médico para que te digan cosas. Todas las cosas que te dicen son un poco raras porque se supone que te curan, pero a la vez te dicen un montón de contraindicaciones y con todo eso tienes tú que, pues eso, tomar decisiones. Yo cuando me lo dijeron, el primer pensamiento fue que esto era un aprendizaje, un aprendizaje intenso de vida realmente. Y con lo que me he quedado siempre es pues con el amor. Tengo cuatro hijos que son increíbles y maravillosos y son mis pilares, ¿no? Mis amigos, la música, la risa, el baile, alimentación. Me hicieron hace dos años y medio cáncer de mama, justamente el día de mi cumpleaños. Intenté durante toda la enfermedad mirar hacia adelante, no permitirme el lujo de mirar hacia otro lado que no fuera una salida. Tengo la suerte de tener una familia maravillosa, dos hijos que han estado conmigo, pero en este caso mi pilar fundamental ha sido mi hermana. Mi hermana que le tocó darme la noticia a ella y es la que ha estado conmigo en todos los momentos. Y justamente en un momento que tenía más de bajona, me llegó el mensaje de una compañera diciéndome que si quería participar en el calendario de Afon. Ha sido una experiencia maravillosa. He tenido la suerte de compartir esta experiencia con las compañeras que hemos pasado todas por algo similar. El año pasado nos pusimos en contacto con el centro de Pancho Lazo, con la gente del profesor de Fotobeafía, y entonces les pusimos nuestra idea, quedaron encantados y la verdad que ha sido estupendo. Veo que todas ellas están súper contentas con el calendario, están felices y han apostado por hacerlo de la mejor manera posible. Creo que se les ve fuertes, se les ve bellas, porque cuando veamos las fotografías vamos a ver que no solamente es la persona, sino lo que realmente sale para afuera de cada una de las personas que han padecido cáncer. Todos, la mayoría de las personas conocen a FOL, la Asociación de Lanzarote de Cáncer, pero hay todavía gente que no nos conoce y queremos que piensen que nosotros estamos aquí para apoyarlos, para buscar todos los recursos necesarios para que cada uno de los pacientes y de su familia tengan una mayor dignidad dentro de su sanidad y de una asistencia sociosanitaria de lo mejor que podamos tener en la isla de Lanzarote. Bueno, pues cuando le planteamos a FOL nuestra idea del calendario, que tenía que ver con un concepto de que una tela te conecta simbólicamente con la familia o con las ilusiones o con cosas para salir de esta situación en la que ellas están, pues les gustó mucho la idea y los alumnos, a pesar de cómo tenemos la programación de Complicada, pues aceptaron por la causa que era y como tenemos los alumnos suficientes para las chicas que tenía FOL y para los meses del calendario, pues afrontamos desde hace aproximadamente dos semanitas la fotografía de todas ellas. Yo también tuve cáncer de pecho hace siete años. Ahora mismo mi hija está pasando también por cáncer de cuello de útero. Entonces yo lo que quiero decir es que es verdad que la palabra cáncer suena como todo muy dramático y realmente lo es, aunque quieran vosotros mitificarle un poco, pero sí que lo es. Pero que hay que plantarle cara, porque si se le planta cara se puede. Yo quiero decir que cuando a mí me dijeron tienes cáncer, yo a los dos días estaba perdida y llamé a FOL. Llamé a FOL y a los dos días ya tenía entrevista con la psicóloga y desde entonces siempre han estado pendientes y sobre todo desde que lo ha tenido mi hija. Son un pilar y un apoyo fundamental psicológico y con todas las actividades que programan y que hacen para los que estamos enfermos, porque a mí me ha tocado ser enferma, ser madre de enferma, ser cuidadora. Entonces en esta enfermedad es muy importante también la gente que nos rodea, los amigos, la familia, y a FOL hace una labor importante. Entonces si a FOL dice voy a hacer un calendario, pues entonces nos apuntamos al calendario y a la gente. Yo soy otra superviviente más del cáncer de mamá. Aquí estamos con todas mis compañeras, lo hemos pasado genial. Somos una guerrera y decirle a la asociación de A FOL que para lo que quieran aquí estamos. Que si este año hicimos un calendario, el próximo lo que sea. Estamos dispuestas a todo. Somos una guerrera. Venga chicas, un aplauso. Bueno, pues yo hace 16 años que me detectaron cáncer de mamá y entonces el médico lo primero que me dijo es que hay que operar, hay que operar. Pues yo tenía un viaje preparado para irme a Tenerife y entonces el médico le volvió a preguntar a mi hija mire, ¿y cómo está tu madre? Si mi madre está un poco disgustada. Dice, bueno, ¿qué le pasó ahora? Dice, porque tenía un viaje a Tenerife y ahora sí. ¿Qué? ¿Se vaya el viaje a Tenerife? Cuando venimos la operamos. Pues me fui a Tenerife, me pasé el viaje, pero de maravilla. Nadie supo que yo estaba para operar. Nadie. Porque no lo dije a nadie. Y entonces, pues después me operaron aquí, me mandaron a Palma, me hicieron la radio, la quimio y la radio y a los cinco años, les dije que me lo quitaron y no quisieron y a los cinco años me lo quitaron, pero estoy aquí, gracias a Dios. Y creo que para muchos años. Creo que para muchos años porque me encuentro bien y gracias a Dios. Y con la experiencia de esto es la de no acabar, porque en mi vida pensé yo que yo iba a acosar para hacerme eso. Muy bien, muy bien. La experiencia es muy bonita. Y le digo a toda la gente que la palabra cáncer no significa muerte porque al principio me decía, ay, la pobre tiene un cáncer. Pues no. Me cure, me cure. Me cure, me cure, me cure, me cure.